I already know what my sense is Así que te damos los nombres de las películas y en qué fecha las podrás disfrutar La saga Bourne al completo, primero de marzo Transformers, El Último Caballero, primero de marzo Parque Jurásico 1, 2 y 3, primero de marzo Come, Reza, Ama, primero de marzo Elysium, primero de marzo Fast, Favorito 1 y 2, 12 de marzo Assassin's Creed, 14 de marzo Valerian, La Ciudad de los Mil Planetas, 15 de marzo Malditos Bastardos, 26 de marzo Regreso al futuro 1 y 2, 26 de marzo Spider-Man 2 y 3, 31 de marzo Además de sus películas originales de Netflix como El niño que domó el viento, primero de marzo Un niño de 13 años se inspira en un libro de ciencias para construir una turbina de viento y salvar de la hambruna a su pueblo en Malawi Basada en hechos reales Dry Martina, 15 de marzo Un peculiar encuentro con una fan y un encuentro con el exnovio de esta animan a una cantante a viajar a Chile para dar rienda suelta a su libido Bayonetta, 29 de marzo Para redimirse como boxeador, se enfrenta a su pasado y a lo que le apartó del ring y de su familia Subtitulado por Jnkoil